Bien, para hablar sobre este y otros temas, vamos al contacto y al bloque de entrevistas en esta oportunidad con el subsecretario de Innovación y Nuevos Medios, licenciado Marco Antonio Bravo. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Cómo pretenden las autoridades del régimen y desde los estrategas de la comunicación troquear un poco el escepticismo que se genera cuando de repente hay algo inédito acá en el medio y lograr paulatinamente irlo posicionando, licenciado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Ruiz, y gracias por esta invitación. Yo creo que hemos sido muy claros nosotros en el contexto de la presentación de la agencia de noticias Andes, que será una propuesta diferente, que si bien nace con el respaldo del gobierno ecuatoriano, será fundamental para dar a conocer los diferentes puntos de vista de los diferentes actores que tiene el país. Queremos reiterar que será una agencia de interés nacional y no una agencia simplemente que dé a conocer elementos que tengan que ver con el accionar del gobierno de turno. ¿Dónde está la línea divisoria entre el acceso, el cuasi natural, que hipotéticamente el público deba de tener para, con una agencia y con herramientas de comunicación que se señala paulatinamente, son de carácter público y aquella que evidentemente por contenidos o características deba también en algún momento establecer determinados límites? Bueno, esta será una agencia nacional de noticias en donde se va a privilegiar la información de interés nacional. Sea esta económica, política, cultural, deportiva, social, etc. De diferentes ámbitos. La tarea de la agencia será presentar la información tal como es. Esta no será una agencia en donde emita opiniones, en donde haga análisis, porque eso ya entra en el campo de la subjetividad y va cargado de cierta tendencia, sea política, económica e ideológica. Andes será una agencia receptora de noticias y de emisión de noticias en donde justamente dé a conocer los diferentes ángulos de opinión que tengan los sectores que desean participar en este ejercicio periodístico. Por lo general, conocemos detenidamente cómo es la mecánica, por ejemplo, de agencias tipo TELAN en la Argentina, las que abarcan en la vieja Europa, por ejemplo España, otro tanto en Chile, probablemente a nivel de los estamentos del Estado, en Perú, Colombia, Venezuela, evidentemente. Con las mismas características se desempeñará acá, Andes, en términos de entregar información a los medios y particularmente a aquel que está en la consideración de la controversia en los actuales momentos, por ejemplo, el canal Teleamazonas. ¿Es factible aquello? Bueno, por supuesto, si Teleamazonas o cualquier información de comunicación que tenga que ver con el interés nacional, tendremos la obligación de transmitir, de dar a conocer los hechos, en donde participen los representantes de la empresa. Es decir, licenciado, como agencia, en algún momento, ustedes, la agencia, las características de ser, es algo así como servidores, entregar, ¿verdad? Básicamente proveer información. En ese sentido, no habrá limitantes ni límites para absolutamente de ningún medio, tenga el sesgo que tenga. De ninguna naturaleza. Yo creo que será como algunos actores hace poco, cuando presentaron justamente esa entrevista, decían que lo importante es que recoja opiniones de diferentes sectores, que no esté excluido ningún sector, sobre todo el sector cultural, que usualmente es excluido por los diferentes medios de comunicación, porque finalmente no resulta un negocio rentable para los diferentes medios. Yo creo que nosotros debemos potenciar en nuestro país, porque tiene una riqueza cultural, un bagaje cultural inmenso. Tenemos la obligación, entonces, de presentar este punto de vista. Y las otras noticias coyunturales, por supuesto, tendrán cabida, sea de donde provenga. Sostenibilidad, sustentabilidad, innovación, desarrollo, emprendimiento, emprendedores, en fin, son de repente variables o herramientas que nos procuran acercar al bienestar y al desarrollo. Ustedes, desde la perspectiva de irse afianzando paulatinamente, ¿cuáles son los tiempos que tienen marcado para que, básicamente, la sociedad, el tejido social ecuatoriano entienda, comprenda, lo que implica todo el ámbito de los denominados medios públicos que patrocina, que dirige el gobierno del presidente Correa? Bueno, en esto quiero ser muy claro, Walter. Nosotros vamos a arrancar, justamente, hoy, a las cero horas. Estamos hablando de aproximadamente dos horas y media. Sí. Exactamente. En donde saldrá ya el primer despacho de la agencia. Ajá. Si usted quiere conocer... ¿Lo tiene listo ya el primer despacho? Está listo ya. Está listo. Entonces, a las cero horas, ya vamos a mirar en qué consiste y cuál es la información. Adelántenos. ¿Cómo es la bienvenida? ¿Cómo es la bienvenida? ¿Cuál es el ámbito que va a ocurrir? No, simplemente tendrá un hecho noticioso del día, tendrá otros elementos que tengan que ver, temas del día desarrollados bajo diferentes ángulos y de diferentes actores. ¿Cómo ha sido la experiencia... En el ámbito político, económico, cultural. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir y obtener, probablemente, formatos, ideas, idea macro de otras agencias? Particularmente, hemos escuchado que hay un tanto de ANCOL Colombia, otro tanto de TELAN, de la Argentina, algo de los medios estatales de Chile. ¿Cómo ha sido la vivencia, la experiencia y en qué medida ese arquetipo, probablemente, encaja en la realidad ecuatoriana también? Bueno, ANCOL Colombia no tiene absolutamente nada que ver. ANCOL es una agencia de noticias del grupo de las FARC. Entonces, no tiene ninguna relación con nosotros, ni tampoco creo que va a haber alguna relación. Simplemente, cuando tengamos información de interés, seguramente ellos estarán transmitiendo. Pero sí tenemos un convenio con la agencia TELAN, que es la agencia de noticias estatal de la Argentina. Estamos por firmar un convenio con la agencia bolivariana de noticias de Venezuela. Y aspiramos a firmar diferentes convenios con la agencia andina de noticias de Perú, con la boliviana de Bolivia, con la paraguaya de ese país. Es decir, con diferentes agencias estatales que respondan al interés de cada país. Quisiera también referirme un aspecto que es importante, el cronograma. Estamos iniciando a las cero horas, estamos en una etapa de transición, en donde la Secretaría de Comunicación es la rectora y la que lleva adelante la tarea de esta agencia. Pero aspiramos que en un año, a más tardar, se crea la agencia pública, como una empresa pública, en donde dependa de sus propios intereses, dependa de sus propios recursos más bien, y pueda manejarse con una línea independiente en el tema de información. Lic. Bravo, ¿qué debemos entender en el marco de las estrategias y esquemas de comunicación que patrocina el Estado ecuatoriano a través de estas fórmulas como innovación? Y en ese sentido, permítame preguntarle, ¿se adelanta y viene en camino la posibilidad de un nuevo matutino de circulación con patrocinio del Estado ecuatoriano, particularmente con sede acá en Guayaquil, según conocemos extraoficialmente? Lic. Bueno, esa información no lo puedo dar a conocer, entiendo yo que están analizando algo de ese tema, y yo respondo por ahora por el tema de la agencia y también por el manejo del Ciudadano, que es el medio oficial que tiene el Gobierno Nacional, que tiene su periódico de circulación nacional, su programa de televisión y también su sitio de Internet. Vale la pena hacer una distinción y una aclaración fundamental. El Ciudadano es el medio oficial del Gobierno Nacional, pero el Gobierno también está llevando adelante diferentes experiencias de medios públicos que antes no existían. Ecuador por fin tiene un canal de televisión, Ecuador TV una radio pública, un periódico que es el telégrafo, y ahora una agencia de noticias, la agencia Andes, que son públicas y que no tienen que ver necesariamente con el manejo o el control que viene desde el Ejecutivo. Al ser pública y al ver manifestado usted respecto de opciones y alianzas estratégicas con agencias similares de los estados latinoamericanos, ¿se excluye la posibilidad de medios que pertenezcan al ámbito privado, a organizaciones, a televisoras latinoamericanas de la vieja Europa, de acá de América Latina, evidentemente? No, de ninguna manera serán bienvenidas, pero es importante también este punto, porque es difícil para una nación que la empresa privada lleve adelante una agencia de noticias. Usualmente la agencia de noticias que representa un estado viene del ámbito público, en este caso de los diferentes gobiernos. En este momento el presidente Correa está dando todo el impulso necesario para la creación de la agencia de noticias Andes, pero él está con toda la... él entiende claramente que este es un medio público en donde se den a conocer los diferentes aspectos de la información. Lo que le interesa al país sí es dar a conocer noticias positivas, noticias de interés, noticias que nos den a conocer como país que tenemos muchísima riqueza en diferentes ámbitos. Eso en cuanto a la proyección del país hacia el contexto de carácter internacional. Y un poco casi adentro, en el distributivo, organigrama, cadena de mando, pirámide de la autoridad, ¿cómo funcionará en términos de carácter regional? No sé, costa, grandes sectores, hacia el norte, hacia el sur, en la región amazónica, ¿cómo más o menos va a ser el cubrimiento, los efectos de que evidentemente el país también se vea reflejado en la obtención de esas noticias y en causarlas para difundirlas, como ustedes señalan? Bueno, estamos hablando que inicialmente tendremos la sede en la ciudad de Quito con un grupo aproximado de 12 personas que arrancamos con este proyecto, pero la idea es que nosotros, como el país, se va a regionalizar, de acuerdo a lo que dice la Carta Magna. Nosotros tendremos entonces reporteros, corresponsales, en cada una de las siete regiones que van a conformar el país. Allí se verá reflejado entonces el interés de las diferentes provincias, de las diferentes ciudades, de los cantones que tiene la patria, con la finalidad de que ellos den a conocer sus puntos de vista y se manejen a través de esta agencia que tiene, por supuesto, el impulso internacional. Una agencia de noticias que brindará prensa, radio, televisión, páginas digitales, portales, ¿en qué ámbitos? A ver, ¿qué variables? Iniciamos con la página web. Quisiera dar a conocer el dominio www.andes.info.es Si usted ingresa en este momento ya verá el logotipo de la agencia y a las cero horas ya podrá mirar toda la información que nosotros tenemos. El camino es hacia la multimedia, entonces en su momento determinado estaremos ofreciendo productos en radio, en televisión, con fotografía y por supuesto con...